Buenas tardes, nuestro proyecto es Trabajo Infantil, es una herramienta de monitoreo. Lo que queremos poder entregar es un buen mapa y una buena visualización de cómo está la situación en diferentes partes y en diferentes condiciones para poder conocer más a fondo cómo está básicamente la situación de trabajo infantil en México y que se pueda trabajar a nivel más bien comunitario y local utilizando esas herramientas para niños y adolescentes, docentes y en este caso las familias a través de distintas organizaciones que forman la red de la mesa social y para la educación y que se encuentran en el proceso de mañana con la ayuda de SU y de Iván que están aquí en frente. Mucho gusto y su programa.